Thomas Henderson, que le hemos visto ganar hoy con ese chaquetilla, antes montando a madrileña. Todo ya preparado para este gran premio de Madrid. Se da la salida a la quinta carrera, el gran premio de Madrid. La edición 2013 del 2019, la carrera más importante de España. 12 participantes, 2.500 metros por delante para todos ellos. Vamos a ver quién toma la punta. De momento el ritmo no es nada malo. Salen bien, intentan ralentizar. Belagua por fuera con la chaquetilla amarilla, por el interior. Está Carlos Moss, ganador el año pasado. Lo hizo escapándose esta edición. No, ahora no se escapa. Carlos Moss por el interior, junto al Vasco Ver. Al frente, Pacific Stur, el favorito. Le toma el relevo Belagua. Belagua, Pacific Stur. Tercera posición. Vemos a entrecopas. Ahí va marcándose todos los gallitos. Belagua delante, haciendo ahora mismo. De pacemaker para todos. Primero Belagua. La gente aplaude. Rompiéndose. Madre mía, qué maravilla. La emoción, cómo se está bebiendo la grada. Primero Belagua. Segundo entrecopas. Tercero le viene Biladi con la chaquetilla azul. Cuarta, junto al Messi Opera. Messi Opera se pone segundo. Biladi, Messi Opera entrecopas. Biladi. Vasco Ver. Pacific Stur en tercera posición por los palos. Detrás viene Actum. También lo hace Rilke. Más atrás hay Avante. Junto al curdo. Arnuero cerrando el grupo. El número uno de Actum. Grupo compacto. Todavía no se ha pegado el tirón. Todavía están aguardando a un ritmo consistente. Continuado. Primero Belagua. Segundo entrecopas. Tercera posición para Messi Opera por el exterior. Cuarto por los palos. Es el favorito. El número nueve Pacific Stur. Quinto para Vasco Ver. Por fuera viene Biladi. Por el interior. Se va colando Carlos Moss. En el centro del paquete también viene Rilke junto al curdo. Y cerrando el grupo de participantes. El número uno, Actum. Comienzan a girar la curva del pardo. Todavía no se ha movido pieza. Están todos vigilándose. Ahí van juntitos. Primero Belagua. Segundo entrecopas. Tercero Messi Opera. Cuarto para Pacific Stur. Quinto Vasco Ver. Sexto Biladi. Séptima posición para Carlos Moss. Viene avanzando Avante. Intenta hacerlo también Rilke. Desde atrás se quiere asomar también Curdo. Y Actum. Llegan a la recta final. Últimos 500 metros. Pasa entrecopas a la primera posición. Primero entrecopas por la calle 2. Se queda Belagua. Quiere venir Messi Opera. Se ve encerrado Pacific Stur. Por fuera intenta rematar. Ahora con fuerza Actum. Primera posición para entrecopas. Entrecopas. Viene Actum con fuerza. Actum segundo. Por el centro de la pista Actum. Primero entrecopas. Segundo Actum. Entrecopas Actum. Viene Pacific. También Avante. Entrecopas Actum. Actum. ¡Gana Actum! ¡Ganó Actum! Esto es mano de Dios. ¡Ganó Actum! Preparado por Roberto López. El entrenador que falleció anoche. Apenas hace unas horas. Lo último que nos dejó. Fue ganar el Gran Premio de Madrid. La carrera que siempre quiso ganar. Y hoy lo ha hecho. Ganó Actum. Y no estaba él para verlo. Actum ganador del Gran Premio de Madrid 2013. Con la monta de Marino Gómez. Para la cuadra. Preparación de Roberto López. Vemos la repetición. Siempre galopando en última posición. Actum. Y en la recta. Encontró hueco por el centro. Lo trajo muy bien Marino Gómez. Entrecopas fue el primero. El viejo en lanzar el ataque. Fue durísimo de batir. Se puso primero. Ahí Actum. Y aguantó. Hasta el poste de meta. Primero el número uno de Actum. Segundo el número cinco. Entrecopas. Tercero el número tres. Sabante. Cuarto. Número nueve. Pacific Stur. La más emotiva de todas las victorias que podía haber en el día de hoy. Era que ganase Actum. Su preparador falleció ayer. Y hoy. Su caballo. La carrera que siempre quiso ganar. Lo ha hecho pero no lo pudo ver. Como viene por fuera. Muy bien Marino Gómez. Arrancando por el centro. El pelotón. Había una nube ahí. De caballos. Entrecopas. Fue el primero en ponerse delante. No tuvo problemas. El resto sí. Lo tuvo Pacific Stur. Y ahí Actum. Un coño de mucho fondo. El mejor fumista de España el año pasado. Ganador de grandes premios. Pero siempre en metrajes superiores a 2.500. Entre mil metros. 2.800. Y hoy. Y ahí tenemos la alegría de Marino Gómez. Para él también su primer gran premio. Y ahí tenemos a Federico Río Pérez. Que le abrazan todos. No se lo cree. Ese es el propietario. La cuadra en alto. La cuadra en alto que ha tenido su mejor día. La más alta. La jornada, la carrera más alta que puede tener un propietario. Ganar el gran premio de Madrid. Ahí tenemos a Entrecopas. El viejo una vez más. Es el más mayor de todos. Con nueve años. Y siempre dando la cara. Incansable. Insaciable. Qué batalladores entre copas. E incomiable 100%. Y solo Actul le pudo batir. Y por medio cuerpo. Segundo y tercero por los dos caballos de la cuadra África. Preparados por el duque de Alburquerque. Y de ahí el público que sabe de la tristeza del fallecimiento ayer por la noche. Y el preparador. Y cómo aplaude. Tremendo. Sin duda puede ser el gran premio más emotivo de todos que se han disputado. Después de casi 90 años disputándose esta carrera. Esta pasada historia como la más emotiva. Ahí tenemos a Marino Gómez. Los mozos. Y no está para recogerle, para recibirle. Quién debería estar. Ahí tenemos la foto finish. El orden provisional del gran premio de Madrid. Ganó al número uno Actum con Marino Gómez. Segundo el cinco entre copas con José Luis Martínez. Tercero el número tres avante con Jeremy Croqueville. Cuarto fue el número nueve Pacific Sturm con Juliano Osh. Y tenemos al regreso del ganador. Honores para él. Honores para Actum. Para el ganador del gran premio de Madrid 2013. 2013. Honores para quien ha ganado la carrera más importante de España. Con sus 50.000 euros para el ganador. Vamos con nuestra compañera Nachavarría. Supongo yo que en la grada hacia abajo hay aplausos y hay lágrimas. No puedo describirlo, Javier. De verdad, es un momento tan emotivo. Es una victoria tan aclamada. Es que de verdad es digno de verlo, de escucharlo. Es una cosa fantástica. A ver cómo este caballo ha conseguido esta victoria. Nos cuesta hablar y lo lamento, pero escuchen los aplausos. Es que es una victoria tan merecida, tan bonita, sin desmerecer a nadie, sin quitarle valor a la gran carrera de entrecopas. Que por supuesto también lo ha hecho, lo ha vuelto a hacer. Pero es que tienen que ver la cara de Marino Gómez, cómo llega llorando en la silla por celebrar esta victoria que todos sabemos para quién es, que todos recordamos. Es que no podía ser de otra manera. Supongo que ganara quien ganara de la misma manera iba a ser emotiva. Pero esto ha sido algo casi casi inesperado. Destacamos, bueno, la labor de Roberto López, que por supuesto como entrenador suyo la victoria es para él. Ahí tienen a propietarios, familiares, junto con el Jockey Marino Gómez y todo el público del hipólogo de la Azazuela rendido ante esta victoria tan bonita y tan emotiva. La verdad es que no se puede describir de otra manera. Es solo emocionante. Se deberían de escuchar solo los aplausos. Un momento inolvidable, un momento irrepetible y realmente es para disfrutarlo, es para compartirlo. Y vamos a ver si podemos hablar también con suyo aquí, con Marino Gómez. Marino, enhorabuena. Muchas gracias. Sabemos lo emocionado que estás, pero es que necesitábamos decírtelo. Te ha empujado casi el corazón, ¿no? Sí, la verdad que una oportunidad increíble para mí, montar el primer día. La lástima que no está aquí es con nosotros, pero lo quiero mucho, me ha ayudado mucho y me sigue ayudando y todavía no está con nosotros. No sé, Marino. De verdad que te felicitamos por la carrera, por tu primera victoria en el Gran Premio de Madrid, pero también por la emoción y por lo que significa todo esto para ellos. Muchísimas gracias. Enhorabuena, disfrútalo, por favor. Gracias. Muchísimas gracias a Marino Gómez. Habéis visto el yoki de este caballo ganador de Actun. Ganador del Gran Premio de Madrid, ganador del corazón de todos los profesionales y de todos los aficionados que hoy se congregan aquí en el Hipódromo de la Cazola. No podía ser de otra manera, lo hemos venido repitiendo. Toda la tarde ha sido un recuerdo para él. Javier ya está conmigo, menos mal, porque yo no puedo seguir hablando sola. Sí, de verdad. Ha sido muy bonito, muy emotivo. Era la victoria que todos queríamos, entre comillas. Ninguno deseaba que fuese cuestionativo, pero ha sido así. No, y de hecho, es lo que decíamos, no hay que desmejorar el carrerón de Entrecopas, el carrerón de todos ellos. Ha sido un gran premio, como así, pero ha sido un gran premio fabuloso. Una carrera donde los mejores lo dan todo.